El día de ayer, la candidata presidencial de Fuerza Popular realizó su cierre de campaña en la Avenida Perú, del distrito de San Martín de Porres, donde tuvo una gran acogida y celebró su cumpleaños junto a simpatizantes. Algunos de ellos opinaron sobre ella. La candidata indicó que si llega a ganar las elecciones, pondrían en marcha el programa Convalida con Éxito. Hemos lanzado el programa Convalida con Éxito, para que un joven que estude a un instituto pueda transferir sus cursos y terminar una carrera universitaria de manera más rápida. En tanto, se pronunció también sobre la ley 24x24 y el aumento de salarios a los policías. Por haber eliminado tan abruptamente el 24x24, y eso ha significado una disminución de las remuneraciones de la policía, pero ha significado también que, por ejemplo, los serenazgos de las municipalidades ya no puedan hacer patrullajes compartidos. Por eso hemos dicho que vamos a devolver temporalmente el 24x24, mientras compensamos los sueldos a nuestros hermanos policías. Finalmente acotó que en un eventual gobierno suyo entregara un millón de títulos de propiedad y servicios básicos para la población.